En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos elige, nos envía a misionar, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndoles con óleo. La misión que confiere Jesús a los doce, revestidos de todo huevo y autoridad, llenos del Espíritu Santo, es la misma que nos da a nosotros. Y nos pide que esta misión sea acompañada de una gran austeridad, para que queden evidencias que los frutos que se obren son solamente mérito del Espíritu Santo de Dios. Pidámosle al Señor que también nosotros podamos salir a predicar, exhortando a muchos a la conversión, que podamos realizar las maravillas que Dios decide orar a través de la Iglesia. Y para eso, no somos solos. Estamos siempre en comunidad, en la notáfora del texto, enviados de dos en dos. Es la Iglesia la que asume esta tarea. A Jesús, que nos envía el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias.